Te acuerdas de aquel pañuelo que ya tu me diste con esta inmoción En el bodas de mi nombre, la fecha y el día con tu dirección Muy juntitos de la mano, así muy juntitos te di mi querer Junto con ese pañuelo, palabras de amores me diste también Ahora que no me quieres, que con otro te has casado Solo me queda el recuerdo del pañuelito bordado Muy juntitos de la mano, así muy juntitos te di mi querer Junto con ese pañuelo, palabras de amores me diste también Ahora que no me quieres, que con otro te has casado Solo me queda el recuerdo del pañuelito bordado